Quiero hacer un llamado de atención directo a la señora, señorita Presidente, porque han habido algunas situaciones que se han dado acá en el Consejo Municipal en el cual ha quedado absolutamente claro que hay un grupo de regidores o del Consejo Municipal que han tenido la bendición o el apoyo de la Fuerza Pública y otro grupo que no. Hubo una sesión municipal en la que instalaron parlantes aquí detrás de nosotros que gracias a Dios no funcionaron, porque estaban en este lado y si sus parlantes hubieran funcionado el sonido hubiera sido ensordecedor aparte de lo que yo había también en el auditorio. Para mí el detalle de que ustedes no se presentaran todos, todos, ese día, esa sesión que no vinieron y solo llegamos nosotros cuatro con nuestros acompañantes, para mí eso fue una burla absolutamente para nosotros. de terminar dentro de cuatro años con un Consejo Municipal que no se vaya por la puerta de atrás, como creo que sucedió con el Consejo Municipal anterior, que lo que ha sucedido en esas últimas sesiones y sobre todo ese día que ustedes no se presentaron, compañeros, sin avisarle a ninguno de nosotros que no se iban a presentar, porque hubiéramos probablemente hecho lo mismo, pero nunca nos dijeron nada, me parece que no fue una de las mejores decisiones que han tomado, de que lo que ha sucedido, ha habido algunos manejos incorrectos, el día que se les entregó el micrófono al asesor para que siguiera leyendo, como si no hubiera pasado absolutamente nada, eso es inaceptable absolutamente, inaceptable por el tema de la situación de la exsecretaria municipal, pero inaceptable también porque el procedimiento parlamentario que debía haberse dado dentro del Consejo Municipal fue absolutamente incorrecto. En esas sesiones, con el tema de la protección de la fuerza pública, con el tema de instalación del sonido, con el tema de no asistir a la sesión, ha sido un irrespeto para nuestro grupo de la fracción. Yo creo que es justo reconocer que hubo en esta sesión de no muy grata memoria, cuatro compañeras, tres compañeros o cuatro compañeras que auxiliaron a doña Adriana, me refiero a mis compañeras, doña Josefa, que estuvo ahí siempre con ella, a mi compañera Milena, que estuvo siempre con ella, a mi compañero José, que está allá atrás también, y a mi compañera Nora y Dayana. Así es que yo quiero felicitarlas a ellas como mujeres porque... porque si la presidenta municipal o el presidente municipal de este Consejo hubiera sido un hombre, posiblemente hoy al Inamo lo tendría crucificado. Lo segundo es agradecer al alcalde, a don Emanuel, que está aquí, y quiero hacer público que en esa reunión donde logramos un acuerdo satisfactorio para todos, don Emanuel ofreció una disculpa por lo que pasó ese jueves, no por los hechos concretos de cada uno de nosotros, porque ese jueves nosotros nos reunimos aquí para ver un asunto importantísimo para la administración municipal, que era un asunto de presupuesto. Veinticuatro horas antes de la sesión, la señora presidenta y el señor alcalde nos traen lo del POT, traicionando la confianza que habíamos depositado en ellos. sin embargo, sin embargo, como un ser humano con valores, don Emanuel nos ofreció una disculpa pública, a mí personalmente, por lo que pasó ese día, por la forma en que se llevó esa sesión, un acuerdo al que no se había propuesto anteriormente, y también es de humanos reconocer los errores, y también es de humanos reconocer la valentía de una persona cuando pide una disculpa. Este consejo y este pueblo aún sigue esperando la disculpa de quien ostenta la presidencia de este consejo respecto de esa traición. Primero, a mi amado pueblo, quien felicito y agradezco por su valentía. Gracias por la lucha que dieron, por no dejarse doblegar por unos pocos, pero poderosos, por tener las agallas de decir no a un nefasto plan. Colocar un estandarte muy alto en el cantón para otros pueblos, con el fin de que los mismos se animen a luchar en contra de una agenda interpuesta por una pequeña, pero poderosa élite, con afectaciones hacia la mayoría, hacia nuestros campesinos, agricultores, gente luchadora, que sale día a día a buscar el pan con el sudor de su frente. También quiero felicitar y extenar mi agradecimiento a don Emanuel por haber escuchado. Ese pasado jueves, don Emanuel, mis compañeros de fracción y yo le dijimos, cuando usted se nos acercó, escucha al pueblo, escucha al soberano. Incluso mi compañero José Calderón fue enfático en mostrarle las implicaciones legales en las que iba a incurrir de seguir con lo que le imponían. Pero usted supo ser sabio y humilde, y entendió que debía atender y conciliar con su pueblo. Señor alcalde, eso lo engrandeció. De esta manera, regidores del partido Nuestro Pueblo manifestaron su disconformidad por hechos ocurridos en sesiones municipales anteriores, con el tema de seguridad, falta de corum y otros. Hasta pidieron una disculpa pública de la presidenta municipal por los hechos presentados. Asimismo, reconocieron al alcalde por pedir disculpas. Sus posiciones se dieron a conocer luego de la intervención de Mauren Valverde, vecina de Bolivia de Platanares, sobre los hechos presentados el jueves 20 de junio al cuestionar lo ocurrido ese día en sesión extraordinaria y también la falta de presencia en la sesión ordinaria el 25 de junio, donde no se hicieron presentes cinco regidores. ¿Cómo es posible que para este consejo es más importante un documento X que la vida de una persona? Considero que se violentó el derecho a la vida, que bien claro está en la constitución política de este país. En lo personal me asusté mucho y lo que hice fue llamar al 911 y solicitar a la ambulancia. Estando en la parte de afuera del complejo, logré ver como parte de este consejo municipal ingresado a las subvinas administrativas del complejo cultural. Es una vergüenza, sinceramente, la actitud que tomó ese consejo, como también lo sucedió... Como también lo sucedió el pasado 25 de junio, de no presentarse a la sesión un acto que fue tomado como una burla, más para este pueblo. Lo tercero, es que quiero agradecer a este pueblo valiente de Pérez de León, donde siempre estuvieron luchando por los derechos, a pesar de que una regidora propietaria del Partido Liberación Nacional nos trató manada de maiceros, y una síndica propietaria del Partido Unidad Social Cristiana subió a un estado tratándonos de monitos. Nada de eso nos detuvo, ni la lluvia. Fue motivo para quedarnos en casa. Sobre estos temas, las demás fracciones que forman parte del consejo municipal no se refirieron.